¿Qué es la Cámara de Diputados? Que la inversión en educación pública no siguiera recortándose. Esto hay que subrayarlo porque si algo se requiere en el sistema educativo nacional es un respaldo económico que garantice que los distintos subsistemas educativos funcione de manera correcta. Aún con las dificultades económicas producto de este modelo de desarrollo que realmente tiende a privatizar casi todos los sectores, no solo productivos sino también los sectores sociales, el fantasma de la privatización. En el caso de la educación hemos tratado de que no se dé. Y esto tiene que ver con la decisión que la Cámara tuvo en este periodo para que la inversión en el sector se mantuviera. Sí, lo hemos planteado. Yo creo que en estos dos periodos si algo se ha debatido es eso. Sin embargo, la realidad y la respuesta del Gobierno Federal ha sido una respuesta muy limitada y considerando el periodo en el que de alguna manera se esconde esa falta de voluntad política, esa falta de compromiso con los parámetros internacionales que marcan aproximadamente este porcentaje del 8% del PIB, y por lo tanto, la Secretaría ha mantenido siempre el velo o esta máscara de que no hay recursos y por lo tanto solo podemos lograr aplicar estos recursos en México, aduciendo que quedarían otros sectores totalmente desprotegidos. Es el techo financiero del país. Es el argumento con el que han recurrido. Entonces, ¿qué hacer frente a esta realidad que te pinta la Secretaría de Hacienda en donde ese recurso se cuenta en el país? Nosotros hemos planteado un plan de austeridad, un programa que regule la inversión en la burocracia, en la alta burocracia, no se siga despilfarrando tanto dinero, y ese recurso, si no llegamos al 8% del PIB, sí se canaliza en los sectores prioritarios como es educación y salud. Sin embargo, ha sido insensible el gobierno federal y mantiene estos criterios de altos salarios en los niveles del Congreso, del Poder Judicial y, por supuesto, del Poder Ejecutivo. Yo creo que esto es lo que hemos sostenido, que paralelamente a eso también, una reforma fiscal donde podamos obtener mayores recursos, quitando el paraíso fiscal que existe y que ha protegido a las grandes empresas nacionales. De ahí saldría dinero suficiente para garantizar esta inversión en el sector público. Sin embargo, ha sido omiso, mantiene este modelo de desarrollo y, por supuesto, mantiene su criterio de no invertir lo suficiente en educación. Sin embargo, a pesar, y yo lo subrayé al principio, a pesar de esto, hemos tratado de que no se siga cayendo la inversión en educación, de acuerdo a la inversión que ha habido en los últimos años. ¿La aprobación? No, yo creo que otro logro importante en primaria y secundaria de la cobertura es si estamos llegando prácticamente a universalización. Yo creo que la universalización ha mantenido claramente, en el caso del proyecto del PRD, darle prioridad a no solo a educación básica, sino a todos los subsistemas. Por eso, nosotros votamos a favor de que, a pesar de todas estas dificultades, la preparatoria, educación media superior, sea obligatoria para el Estado, la imparta de manera obligada el gobierno en los tres niveles y podamos juntos tener una posibilidad, a pesar de todas las que se digan. El constituyente no pensó en que si ahí va a haber recursos o no. El Estado debe de garantizar la educación pública gratuita, laica, a toda la población. Y hemos insistido, hoy llegamos a educación media superior. A pesar de la limitación fue un avance. A pesar de que pueda todavía tener la sospecha un ciudadano, la gente, de que así como en preescolar no hemos podido lograr que todos los niños tengan su preescolar, en la preparatoria pudiera resultar algo parecido. Sin embargo, a pesar de estas dificultades, nosotros decimos, la ley tiene que buscar que se cumpla. Y yo creo que el legislativo ha cubierto la parte que le corresponde y hoy el que tiene que responder es el Ejecutivo a través de la Secretaría de Educación Pública. Las preparatorias tienen que ser obligatorias. No importa que nos tardemos, que estuvimos en desacuerdo también, pero más para nosotros era importante aprobar la ley, con sus limitaciones, insisto, pero más importante era aprobarla que tenerla en el limbo. No aprobarla significaba mantener el retroceso, no solo desde la perspectiva del espíritu del legislativo, sino también en la realidad. Esto va a obligar y tienen que obligar al legislativo y al Ejecutivo para que el próximo año y los que vienen se sigan invirtiendo en la educación media superior. Cuello de botella en el proyecto educativo nacional. Yo creo que si alguien pueda estar en desacuerdo con sus limitaciones, pues es eso. Es un desacuerdo que es muy respetable, pero nosotros hemos escuchado para adelante. La educación tiene que ser obligatoria en todos sus sistemas. Y el Estado tiene que seguir teniendo la obligación de darle educación al pueblo de México. Bueno, yo creo que, yo he insistido en esto, el asunto de la crisis educativa, que es un asunto también importante que se destacó durante este periodo legislativo, el análisis, la discusión, porque no solamente discutimos el problema de la inversión o legislar para hacer obligatoria la preparatoria, sino también estuvimos trabajando en la Comisión de Educación para ver de qué manera elevamos la calidad de la enseñanza en el país. Y uno de los puntos nodales fue esto, justamente. Creo que no es un asunto solamente del CENTE, de la cúpula, de la burocracia charra que maneja y dispone del CENTE en su mayoría. Yo creo que con respecto a la disidencia que se desarrolla dentro de esta institución, yo creo que sí es conveniente que se revise la relación de la CEP con el CENTE en términos de cómo éste se inmiscuye en asuntos de carácter estrictamente educativos, que es competencia del Estado, que es competencia de la Secretaría de Educación, y el CENTE no debía de mantener su intervencionismo dentro de la estructura del quehacer cotidiano del Magisterio Nacional. Sin embargo, insisto, no es responsabilidad solamente de todos los problemas que se tienen en la parte laboral, en la parte sindical, y que por supuesto yo apoyo que haya democracia, que haya justicia para el Magisterio Nacional, que se destierren esas viejas prácticas clientelares y de dominio y de amenazas permanentes de hostigamiento a quienes luchan por la democracia sindical. Pero justamente en esto tenemos que diferenciar. No es un asunto estrictamente de responsabilidad del grupo dominante en el CENTE. Creo que esta es una responsabilidad colectiva y que a veces se esgrime este argumento para justificar una política educativa que no ha dado buenos resultados. Los resultados son responsabilidad de la Secretaría de Educación Pública que en última instancia es el Estado a través de esta institución que ha permitido que el CENTE en una época longitud, ahora el Vester Gordillo, hayan tenido tanta injerencia y que hoy el resultado sea en un porcentaje muy elevado de problemas en la calidad de la enseñanza en el país. Yo creo que esto debe corregirse, pero tiene que partir de una política educativa en la que cada quien realice lo que tiene que realizar. El sindicato que se dedique a sus asuntos sindicales y se sujete al respeto a la democracia, se sujete al respeto a la dignidad de los profesores y la Secretaría de Educación se ajuste a las reglas y normas que regulan el sistema educativo nacional sin permitir que se siga manipulando la educación por el sindicato, también por otros sectores de la iniciativa privada, que de manera constante intervienen y asimismo sectores religiosos que intervienen permanentemente en el desarrollo de la educación nacional. Por lo tanto, no es solamente desde una perspectiva integral el que el PRD pueda decir que es responsable solo de la dirigencia y el intervencionismo del Vester Gordillo, que de suyo es reprobable. Pero esto no significa que perdamos de vista que el problema es más profundo y hay otros actores implicados en esta crisis del sector educativo en el país.